Vámonos a la información de los espectáculos y es que a la una inició el velorio a Doña Flor Silvestre. Ellos subieron por el cerro allá en el rancho de Zacatecas y llevaron sus restos para comenzar la misa al lado de Don Antonio Aguilar. Ustedes están viendo cómo subieron todos caminando y en este momento así se está llevando a cabo el velorio de Doña Flor Silvestre. Ustedes están viendo, sí, ese grandote es Pepe Aguilar, al lado Marcela Rubiales, la güera, la otra hija de Doña Flor Silvestre. Aquí de espaldas está Tony Aguilar, Antonio Aguilar, hijo también. Ahí está toda la familia reunida despidiendo a Flor Silvestre. Vamos a escuchar un poquito porque hubo banda, hubo mariachi. ¡Gracias! ¡Gracias! En estos momentos se está llevando a cabo el velorio a Doña Flor Silvestre. Minutos antes de esto yo me comuniqué con Marcela Rubiales, una de las hijas de Doña Flor, y así, así la recuerda a su hija. Muy triste por su partida, pero llenos de vida y de amor por todo lo que nos dio como madre, como artista. Es un orgullo haber sido su hija. Me estamos velando en este momento. Si vienes, qué bonita está. Yo la maquillé. No se necesitaba mucho porque es bella su hija en los 90 años. Y así, en efecto, eso es lo que me gratifica. Y tengo una imagen en mi pensamiento de, van a decir que estoy loca, pero los veo a los dos montando a caballo, y mi madre con su pelo suelto, con el amor de su vida que tanto extrañaba. Y así es, es que se amaban tanto Doña Flor Silvestre y Don Antonio Aguilar. Ya, ya están juntos. Cuando falleció Antonio Aguilar, me acuerdo que Pepe Aguilar me decía, tengo miedo, tengo que cuidar mucho a mi mamá porque no quiero que se me muera de amor. Y mire, hasta ahorita, hasta ahorita ya están juntos allá en el cielo. Como lo recordó Pepe Aguilar con este video. Pepe Aguilar 30 de arrec minha 30 de arrecision Me lleva a mis Talent Engo 30 de arrecision 70 de arrecision 80 de arrecision La Poligía Descansa en paz. Flor Silvestre. Hasta aquí con los espectáculos, continuamos con más.